La brisa se desliza por tu camisa Mientras te acaricio el pelo, va en tu cara una sonrisa Sé que piensas en mí como yo pienso en ti Y en la forma en que te lo hacía Beba no hay que fingir, tú bien sabes que sí En la noche sueña que eres mía Por más que tus amigos me tiren la mala Sabes bien que te desvives por mí Intenta solamente dame una llamada Tú no sabes lo que haría por ti Por más que tus amigos me tiren la mala Sabes bien que te desvives por mí Intenta solamente dame una llamada Tú no sabes lo que haría por ti No te lleves de comentarios, no te lleves de envidioso Tu amiga tira la mala, dicen que soy mentiroso Que te engaño, que soy falgo, dicen ma y él no te quiere Y que en la movie que yo vivo se tienen diez mil mujeres No sabes la realidad que por ti yo me desvivo Yo no te he dado razones, yo no te he dado motivo Pa' que desconfíe baby, lo que siento siempre muestro Yo no creo en el amor, pero sí creo en lo nuestro Por ti yo mando el mundo y me bebo todos los mares Yo nunca daría daño mami, tú muy bien lo sabes Verdad se siente bien cuando te agarro por la mano Y caminamos bien juntitos, casi siento que volamos Si algún día de la calle no regreso y yo te falte Solo quisiera decir que nunca dejarás de amarme Por más que tus amigos me tiren la mala Sabes bien que te desvives por mí Intenta solamente dame una llamada Tú no sabes lo que haría por ti Por más que tus amigos me tiren la mala Sabes bien que te desvives por mí Intenta solamente dame una llamada Tú no sabes lo que haría por ti Nadie sabe lo que sentimos, dicen que esto no es real Pa' que nadie más tú sabe No te dejes llevar lo negativo, siempre esta felicidad ajena mata Dile que yo soy tu gato beba y tú eres mi gata Tien de dos más nadie cabe, un tercero está de más Conmigo te descontrola, yo te doy felicidad Si no estoy te desespera, yo te doy tranquilidad Que en lo puro y verdadero no cabe la maldad Oye beba, tú sabes que no podemos tener un arcoíris sin un poco de lluvia El mundo conspira en nuestra contra, pero esto está escrito Pacto de por vida, atentamente tu pololo BDF Entertainment, Dile Bombi Los de la Pompa Music, Laurenti Paul Liri Los de la letra, Free Lobo Por más que tus amigos me tiren la mala Sabes bien que te desvives por mí Intenta solamente dame una llamada Tú no sabes lo que haría por ti Por más que tus amigos me tiren la mala Sabes bien que te desvives por mí Intenta solamente dame una llamada Tú no sabes lo que haría por ti